Gonzalo Monteros, juráis por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente del municipio de la Bata del Río Salí. Por mi Bata del Río Salí, por el Movimiento Nacional Noticialista, por la memoria de mis abuelos, sin juro. Gonzalo Monteros asumió su cargo como intendente de Banda del Río Salí. Y en esto continuar con lo que se hizo bien, pero por supuesto también profundizar algunos cambios que son necesarios para cumplir con las nuevas expectativas que tiene la ciudadanía de Banda del Río Salí. En el acto de asunción llamó la atención la presencia de figuras como el intendente de Yerba Buena, Pablo Maquiarola, el diputado nacional electo por Juntos por el Cambio, Mariano Campero, y Washington Navarro Dávila, ministro popular y de la Defensa. Sin duda alguna que es un acto democrático conmemorando los 40 años de la Vuelta a la Democracia, en donde ellos representan un partido centenario que es la Unión Cívica Radical. Yo siempre dije que son malas coincidencias que los unen, que nos separan con los justicialistas. Y en esto creo que es eso lo que nos demanda hoy la sociedad, trabajar ancomunadamente los distintos actores y aquellos que han sido elegidos por la voluntad popular. Yo siempre estuve predispuesto para trabajar con las distintas fuerzas políticas. De hecho, mi secretario de gobierno es extrapartidario, viene de la Unión Cívica Radical, viene a sumarse porque hay un solo objetivo que es trabajar por el bien común. No, 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 no.